En estas de esta temporada yo creo que vais a tener más miedo que nunca, personajes nuevos, ¿qué más? Muertes, persecuciones, bosque, muchísimas cosas. Pasadizos, animales con dos cabezas, muchas cosas. Luz, mucha luz. Mucha luz en el bosque, muchísimas cosas. Así que no os lo perdáis. Pues ya podéis ver el primer capítulo de la sexta temporada de internado en la web. No os lo perdáis. Nunca.